... Raciel López Salazar, el fiscal general del estado de Chiapas, recibió en su despacho al presidente nacional de los derechos humanos, Raúl González Pérez. Se trata, dijo el fiscal chiapaneco, de una visita histórica. Tengo mucho tiempo de tratar al señor fiscal y siempre con su servidor ha tenido grandes diferencias y pues me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de tener esta charla. Contento, muy halagado de la presencia del señor presidente nacional de los derechos humanos. Nos sentimos muy orgullosos que usted esté acá. Es histórico esta visita. Nunca hemos tenido la visita de un señor presidente nacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.